Continuamos con el curso de Gasticsearch. En esta ocasión vamos a intentar realizar el soporte de la instalación dentro del sistema que nosotros tenemos. Entonces vamos a intentar ver cuáles son los requisitos base para realizar el proceso de instalación y luego realizaremos una demostración práctica de la instalación. Y ya veréis que es súper sencillo a la hora de poder hacerlo y sin muchos problemas. Pasamos directamente a la presentación y veis un poquito por dónde va. A ver, disponemos de múltiples opciones a la hora de poder realizar todas estas labores de instalación y de configuración dentro del sistema. Entonces disponemos de estas opciones para poder hacerlo. A partir de aquí. Entonces, una de las métodos de poder hacer sería una instalación en base a paquetes binarios, por eso eso, Zip, Debian, RPM, etc. Donde podemos realizar una instalación sobre las distribuciones que nos aparecerían soportadas directamente por el sistema. Otra de las opciones que nosotros tenemos sería la parte de la instalación y la configuración de las imágenes en base a imágenes de Docker que nosotros tuviésemos ya configurado. O incluso poder llegar a realizarlo en base a un clúster de Kubernetes utilizando despliegues tipo Help para poder realizar lo que sería todo el despliegue conjunto del sistema que nosotros tenemos. En este curso vamos a intentar centrarnos, siempre que sea posible, en la utilización de contenedores Docker, es decir, imágenes Docker, para facilitar lo que sería la puesta en marcha. Aunque no descartamos poder grabar algún vídeo específico de cómo realizar la configuración y puesta en marcha a partir de paquetes binarios de instalación, a partir del repositorio que nos ofrece directamente Lasti para las diferentes distribuciones. Por lo que lo suyo sería realizar una instalación en concreto de Docker dentro de la máquina para que todo esto funcione. Si estáis utilizando una máquina Windows, lo que se recomienda es poder realizar la instalación y configuración de WSL o Windows Subsystem for Linux porque es uno de los requisitos base que nosotros tenemos para poder realizar la instalación dentro de Windows. Y luego ya a partir de ahí realizaríamos la instalación de Docker for Desktop. Ya sabéis que una vez que lo tengáis instalado tendréis que llegar a realizar el lanzamiento para que esté arrancado y podáis tirar a partir de aquí. En el caso de disponer de Mac OS X no tiene ningún requisito inicialmente específico, sino que funciona tanto en plataforma Intel como en los Apple Silicon, en los nuevos M1, M2, M3 que han salido al mercado. En caso de disponer de Mac OS X, simplemente tienes que tirar a partir de aquí, a partir de esta dirección URL y seguir la instalación oficial que te ofrece a través de la instalación de Mac OS que ya veréis que es muy sencillo. Se puede realizar a partir de aquí. En el caso de utilizar Linux, dependerá un poquito de la distribución específica que vosotros estéis utilizando. Aquí os dejamos lo que sería la guía de instalación y configuración de Ubuntu directamente para el caso de poder hacerlo. Tanto de la parte de lo que sería el Desktop como la recomendación que yo os doy es que inicialmente tiréis de la instalación de lo que es el Engine, ¿vale? Que sería lo suyo al realizar la partida aquí sin ningún tipo de problema. Luego, no os olvidéis nunca realizar los pasos que necesitéis a la hora de realizar lo que sería la posinstalación dentro de Linux, ¿vale? Que ya sabéis que serían arrancar los servicios, hacer que el usuario que tú utilices pueda tener los permisos necesarios para poder llegar a la instalación dentro de Docker. Y ya veréis que es súper sencillo de poder hacer y así podéis llegar a hacerlo directamente, ¿vale? Vale, en cualquiera de los tres casos siempre será recomendable realizar el proceso de instalación y configuración de los contenedores. Nosotros normalmente solemos recomendar la utilización de una herramienta denominada Portainer, que es una herramienta bastante interesante. Os dejamos aquí en enlace por si queréis echar un vistacillo. Está disponible en la página de Cursos de Desarrollo, en la sección de Artículos sobre Docker. Y a partir de aquí directamente podéis realizar el proceso de instalación y luego se os abrirá un puerto 9000 dentro de vuestra máquina para poder gestionar los contenedores de una manera muy sencilla, ¿vale? Entonces, ya con Docker y Docker Compose ya instalados directamente dentro nuestro sistema, pues podemos realizar los pasos específicos para levantar nuestro stack directamente dentro del sistema, ¿vale? Entonces, de cara a levantar lo que es el sistema principal, lo que sería el core de los servicios, lo primero que vamos a tener que hacer será realizar la instalación y configuración de Elasticsearch por un lado y luego de Kibana por otro lado, ¿vale? Para luego establecer la comunicación de un lado para otro. Para ello, normalmente lo que se suelen utilizar son las imágenes de Elasticsearch que tiene ya creadas a tal efecto la gente de Elastic, ¿vale? Vale, una de las cuestiones muy importantes cuando estamos trabajando sobre todo con el apartado de Elastic es que requiere a nivel de sistema, es súper demandante y requiere de tener algunas configuraciones especiales para que todo esto funcione de manera correcta. Entonces, una de las opciones que nosotros tenemos a partir de aquí sería la ejecución de este comando que estáis viendo del sysctl-w vm.max-mac-count igual a 262.144, que es una configuración específica de kernel, ¿vale? Entonces, claro, cuando arranca el sistema realiza esta parte de configuración y deberíamos de ejecutar este comando. Si queréis hacerlo de manera como permanente, podríais llegar a hacer la modificación del barra etc barra sysctl.conf y simplemente meter esa configuración que habéis visto, lo que está justo después del w y a partir ya directamente ya el resto de las veces, ¿no? Que nosotros manejemos lo que sería el arranque del sistema, tiraría ya a partir de ahí directamente y no nos daría ningún tipo de inconveniente, ¿vale? Entonces, bueno, ahora ya nos podríamos centrar en lo que sería la creación de la red donde se supone que nosotros vamos a crear los contenedores. Entonces, en este caso, nuevamente lo que utilizaríamos sería el Docker Network Create Elastic, que eso lo que nos permitiría es crear una red que se llama Elastic, donde vamos a intentar meter todos aquellos contenedores que nosotros vayamos a manejar dentro de esa red para que así puedan tener comunicación entre ellos y puedan transferirse datos de un sitio para otro. Es decir, que el Kibana pueda consultar los datos de Elastic requiere que cuando tú vayas a levantar un contenedor tengamos acceso directamente a los datos de ese contenedor para poder comunicarnos a través del puerto, ¿vale? Evidentemente esto es súper importante porque es la única manera que nosotros tenemos de poder establecerlo. Si tú exportas luego el puerto 9200, por ejemplo, de Elastic o el puerto 5601 de Kibana, bueno, pues ya no sería necesario que trabajaran dentro de la misma red, pero bueno, es una buena práctica intentar meter que aquellos servicios que tienen que trabajar de manera conjunta en Docker estén colocados todos dentro de la misma red, ¿vale? Ahora es cuando deberíamos de meter lo que serían los contenedores de Elastic directamente, lo que sería el contenedor de Elastic dentro de esa red. Entonces, fijaos, este sería el comando que tendríamos que llegar a ejecutar, sería el comando docker run, ¿vale? Que sería ejecutar una imagen Docker. En este caso le meteríamos el nombre ES01, muy importante recordar estos nombres de contenedores porque luego los vamos a utilizar un montón siempre que vayamos a ejecutar comandos, que luego ya veréis que en algunos casos es necesario de poder hacerlo. Le metemos el "--net Elastic", que es lo que nos va a permitir poder llegar a meter este contenedor dentro de la red de Elastic que hemos quedado anteriormente. Como veis aquí, colocaríamos el "-p9200", 2.9200, para que podamos acceder desde fuera directamente al puerto 9200 cada vez que queramos acceder al Elasticsearch. Le metemos el "--it", para que no arranque por defecto, sino que no arranque en modo demonio, sino que podamos ver el lock directamente con todo lo que está haciendo. Aquí le estaríamos modificando con el "-m1GB", estaríamos modificándole para que Elastic no chupe demasiado a RAM. Ya sabéis que si Elastic tú le dejas vía, te va a chupar todos los recursos de CPU, todos los recursos de memoria que pueda, para poder llegar a realizar el indexado que él pueda. Entonces en este caso es como para poner un poco de freno a ese Elasticsearch para que no se coma demasiado recursos y podáis llegar a arrancarlo en máquinas con un poquito menos de recursos. Otro de los detalles importantes sería la creación de lo que sería un volumen. En este caso, ahí tenéis data, pero bueno, yo pondría punto barra data, ahora os comento por qué. Entonces sería crear un volumen que si os dais cuenta va a estar asociado a barra user, sare, barra lastysearch, barra data, que es el directorio donde tiende a meter los datos directamente el lastysearch. Nosotros lo estaríamos asociando a un volumen. Entonces si tienes creado un volumen llamado data, lo podrías meter ahí directamente, o si no, podrías crear como una carpetita, se llamará data, y en vez de ese "-v data", podría "-v.barra data", si lo ejecutas directamente dentro de la carpeta donde tú estás. Y si os dais cuenta, otro de los detalles es dónde están las imágenes oficiales de Docker de Elastic, que si os dais cuenta están en el repositorio público propio que tiene la gente de Elastic, en el Docker registry suyo, que es el docker.elastic.co. Si vais a esa dirección URL veréis que tenéis disponible una dirección URL principal donde podéis ir viendo todas las imágenes que ellos van generando y podéis ir viendo más o menos cuando las van liberando y todo lo demás. Claro, el repositorio a utilizar en este caso sería Elasticsearch, barra, bueno, el usuario, Elasticsearch. El repositorio en este caso sería, el repositorio de imagen sería Elasticsearch. Y si os dais cuenta, a tiempo de grabación de este vídeo estaríamos utilizando la versión 8.15.1 del stack de Elastic. Ya vais a ver que todos los componentes que nosotros vamos a instalar en este curso tiran de esta versión. Evidentemente, cuando tú vayas a hacer la instalación de todo esto, lo suyo sería buscar cuál sería la última imagen disponible. Si es la 8.16, 17 o lo que sea, pues intentar cambiarlo desde aquí directamente y con esto ya lo tendríamos más o menos hecho. Entonces, en este caso, ¿qué estaríamos ejecutando? Estamos ejecutando el contenedor de Elasticsearch llamado ES01. Lo meteríamos dentro de la red de Elastic, expondríamos el puerto 9200. Limitamos el contenedor a utilizar solamente un giga de RAM. Definimos un volumen para la carga de datos y usamos el repositorio de imágenes de Elasticsearch para poder cargar la imagen que nosotros tenemos. Claro, si queréis revisar en algún momento las imágenes que están disponibles, tenéis esta página URL, que es lo que os digo, donde aquí podéis buscar todos los componentes que veis. Que veis, tenéis los de Elasticsearch, los de Kibana, los de Bits, Logstash, APM, es decir, un montón de repositores diferentes, de integraciones y de lo que sea. Si os dais cuenta, si pulsamos en los de Elastic, aquí lo que veríamos son todas las imágenes que ellos han estado creando de Elastic a lo largo del tiempo y podéis llegar a ordenarlas dependiendo de los usos que ellos vayan dando y de cuándo lo hayan ido publicando. Os dais cuenta que la última imagen que os han generado, en este caso sería del 21 del 9 de 2024, a fecha de grabación de este curso, y sería la imagen que ellos han colocado para ML64, es decir, para Intel de 64 bits. Y aquí, evidentemente, podríais intentar buscarlas con todo lo demás. Entonces, esto es simplemente ser conscientes de que dependiendo del uso que nosotros vayamos a dar, podríamos ir buscando desde aquí directamente las historias. Esto es simplemente para que veáis que efectivamente las imágenes están colocadas directamente en su propia infraestructura. Claro, si todo ha ido bien, ya deberíamos de poder arrancar y ofrecernos la contraseña de Elastic y los toquen de acceso. Es decir, veríamos una especie de salida que nos ofrecería ese comando. Y veis que aquí lo que vamos a tener sería la contraseña del usuario Elastic, que luego podríamos llegar a resetearla en algún momento, en el caso de ser necesario. Veis que nos da también el fingerprint de la entidad certificadora que ha creado para los certificados raíz del servicio HTTPS que se supone que va a levantar con Elastic. Esto lo podríamos llegar a utilizar simplemente para poder verificar que el certificado raíz es válido. Esto ya os lo comentaré por qué sucede. Luego, por otro lado, si os dais cuenta, lo que nos daría sería el token que nosotros deberíamos de meter en Kibana dura 30 minutos. El token que nos ofrece dentro de Kibana directamente para realizar el proceso que tiene que ver con el arranque del sistema como tal, esto lo que establecería es como una especie... En ese token va como la dirección IP, por decirlo de alguna manera, del servidor de Elasticsearch. Y luego, por el otro lado, también iría el puerto de acceso y un token de acceso. Entonces, simplemente cuando arranquemos Kibana le tendríamos que meter ese valor. Entonces, lo que sería la contraseña de Elastic y este token deberíais poder guardarlo porque lo vamos a utilizar más adelante dentro del proceso de instalación. Y luego, como veis por aquí, otros tokens de acceso por si tuviésemos un clúster. Le podríamos meter directamente este token de acceso y directamente estaríamos añadiendo nuestro Elasticsearch a ese clúster para luego poder manejarlo a partir de aquí. ¿Vale? Entonces, lo dicho, lo suyo sería que pudieses llegar a guardar la contraseña y el token de acceso de Kibana porque nosotros lo vamos a necesitar más adelante. Recuerdo que la contraseña inicialmente no cambia, pero el token de Kibana tiene una validez solamente de 30 minutos. Y bueno, como vemos también nos genera el token de acceso para otros nodos del clúster de Elasticsearch. Si queremos volver a generar la contraseña o el token de acceso para Kibana, deberemos ejecutar los siguientes comandos, si os dais cuenta. ¿Vale? El docker exec-7 ES01 lo que nos ofrece es entrar directamente a ejecutar comandos dentro del contenedor de Elastic. Y luego, si os dais cuenta, lo que nos ofrece es la ruta que nosotros deberíamos ejecutar, que sería user-sale-elasticsearch-bin-elasticsearch-reset-password-u-elastic, que sería para generar o resetear la contraseña del servidor para poder entrar vía Elastic. ¿Vale? Y luego, por el otro lado, tendríamos la creación del token de acceso para Kibana, que sería con el mismo comando, pero si os dais cuenta, sería con Elasticsearch-create-enrollment-token, ¿vale? Menos ese Kibana, que es el que nos permitiría generar otra vez el token para que el Kibana sea capaz de poder enganchar contra el servicio que nosotros tenemos configurado de Elastic. Entonces, si en algún momento veis que lo perdéis, bueno, simplemente que digáis, oye, no, no pasa nada, reseteo la contraseña, reseteo el, genero un nuevo token de enrollment, y ya está, con esto ya sería suficiente para poder llegar a entrar, ¿vale? Claro, para poder comprobar que Elastic responde de manera adecuada a la contraseña, ¿no? Deberíamos descargarnos el certificado raíz autogenerado que nosotros tenemos, ¿vale? ¿Eso cómo se hace? Vale, el certificado está guardado en una determinada ruta de instalación dentro del contenedor, ¿vale? Que en este caso sería en la ruta barra user-sal-elasticsearch-confin-search-http-ca.crt, ¿vale? Entonces, lo que hacemos con el comando docker-copy, ¿vale? Indicándole el nombre del contenedor, en este caso es 01, sin indicarle dónde queremos copiarlo. Claro, lo que le colocamos al final es el punto que es el directorio donde se supone que nosotros queremos copiarlo. Es decir, en el directorio donde nosotros lo hayamos ejecutado, debería descargar ese fichero http-ca.crt y deberíamos dejarlo disponible en el docker-host que nosotros hemos hecho la instalación como tal, ¿vale? Vale, ¿cuáles serían los siguientes pasos? El siguiente paso sería intentar configurar una variable de entorno llamada elastic-password que tuviese la password que nosotros hemos colocado. Claro, lo suyo sería colocar aquí la password que nos ha colocado antes dentro del log cuando ha arrancado el elasticsearch para poder utilizarlo a partir de ese punto, ¿no? Con todo esto ya deberíamos de ser capaces de poder realizar una petición con curl, ¿no? A la hora de poder hacerlo. Si veis que no tenéis el comando curl, simplemente en el caso de Debian Ubuntu sería apt install curl y con eso ya lo tendrías disponible perfectamente, ¿vale? Entonces, ¿cómo funcionaría la historia? Si os dais cuenta, podríamos meterle el curl-ca.cert, que esto sería para meterle directamente el certificado de la entidad certificadora con el que hemos autofirmado los certificados con el que se ha arrancado el elasticsearch. Al meterlo así, se supone que no falla, ¿no? Porque, claro, curl tiene una serie como de certificado raíz-base de las empresas certificadoras-base, ¿no? Entonces, claro, este certificado que nosotros hemos generado, se ha autogenerado para el elastic, no nos lo ha permitido, o sea, lo hemos autofirmado nosotros, no nos lo ha firmado nadie. Entonces, lo que hacemos nosotros a partir de aquí es meterle, oye, utiliza este certificado raíz de entidad certificadora, entonces, cuando él vaya a la dirección HTTPS, dos puntos, barra, barra, localhost, dos puntos, 9200, no va a fallar a la hora de validar que el certificado que tiene ese servidor HTTPS es un servidor válido, ¿no? Porque el certificado valida, ¿no? Entonces, si nosotros no le colocáramos este menos menos.cert con el fichero que nos hemos descargado antes, pues fallaría. Aquí, si os dais cuenta, lo que le meteríamos es el nombre del usuario, usuario elastic, dos puntos, y la contraseña que le hemos metido antes, y esto debería ofrecernos una determinada salida muy similar a lo siguiente. Fijaos, ¿no? Debería decirnos, bueno, pues el nombre de la máquina, el nombre del clúster, el UID que se le ha dado, la versión que estaría utilizando, y algunos datos extra que estaríamos configurando a partir de aquí, como la versión del UCEN que estaríamos utilizando, y todo el rollo, ¿vale? Si esto nos ha contestado correctamente, se supone que la instalación que nosotros hemos hecho del Elasticsever habría funcionado de manera correcta y sin ningún tipo de problema, ¿vale? Entonces, ahora es cuando tendríamos que realizar el proceso de arrancar nuestro Kibana, ¿vale? ¿Cómo lo haremos? Lo haremos a través del siguiente comando. Fijaos, ¿vale? Sería en este caso, docker.room, menos menos name, keep01, le meteríamos dentro de la red de Elastic en menos menos net Elastic, y le diríamos que el puerto que quiero exportar, en este caso sería el 5601, que es el puerto por defecto que tiene Kibana. ¿Cuál sería el nombre de la imagen? Pues eso, docker.elastic.co, barra Kibana, barra Kibana, ¿no? Y en este caso la versión sería 8.15.1, que si os dais cuenta coincide exactamente con la misma versión que nosotros hemos utilizado dentro de nuestro Elasticsever, ¿no? Entonces, con esto crearíamos el contenedor Kib01, le metemos en la red de Elastic, abrimos el puerto 5601, como hemos dicho, y ¿qué sería lo siguiente? Claro, lo siguiente debería ser de poder abrir la URL que nos han dejado en el log de Kibana. Esta URL deja como un código que tenemos que pasar a Kibana como tal antes de poder entrar. Entonces, si entráis directamente a localhost 2.5601, os va a pedir como un código. Bueno, fijaos en el log de ese contenedor, ¿vale? Cuando lo hayáis arrancado, y ya veréis que os va a dar esa URL con ese código que tenéis que llegar a introducir, ¿vale? Entonces, a partir de aquí ya deberíamos de ser capaces de poder ver el interfaz de Kibana, ¿vale? Y nos va a sacar un mensaje como este que estáis viendo aquí. Te va a decir, configura, pues eso, para poder entrar lo que sería el enrollment token. Bueno, pues ese enrollment token que hemos guardado antes y nos ha generado durante esos 30 segundos, perdón, durante esos 30 minutos, lo pegaríamos aquí y pulsaríamos directamente en el botón de configure Elastic, ¿vale? Bueno, esto es lo que os digo, ¿no? Aquí deberíamos de meter el token que nos había generado anteriormente. Recuerda que solamente tenía una validez de 30 minutos. Claro, si necesitas volver a generarlo otra vez, bien, serían los datos de acceso o lo que sea, podemos llegar a utilizarlo con el comando que habéis visto anteriormente, ¿vale? Si todo ha salido bien, si todo ha salido de manera correcta, debería apareceros como esta pantalla de guardando las configuraciones, arrancando Elastic y complementando la configuración. Y con esto se supone que lo que tendría sería el inicio de configuración a nivel de seguridad, ¿no? De que Kibana sea capaz de poder entrar como un cliente a la máquina que nosotros hemos especificado de Elasticsearch, ¿no? Bien, a partir de aquí, ¿qué nos debería pedir? Pues eso, lo que sería el login de Elastic, ¿no? Es el nombre del usuario principal. Y la contraseña que es la que nosotros hemos guardado antes, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, le metemos el nombre de usuario y la contraseña, Elastic, y la que nos haya generado cuando hayamos arrancado eso. Y a partir de aquí, lo que deberíamos ser capaces es de poder ver el home de Elastic, y como veis, ¿no? Pues eso nos daría la bienvenida, las cosas que se supone que nosotros deberíamos ser capaces de hacer y todo lo demás, con todo lo que tenemos por aquí configurado. Con esto ya tendríamos lo que sería la base imprescindible y suficiente para poder manejar lo que sería el stack mínimo de funcionamiento de lo que es Elastic como tal, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, esta explicación que hemos visto sería como la instalación base, ¿no? de utilización de Docker para poder levantar lo que sería el servicio de Elastic y el servicio de Kibana, en el siguiente vídeo lo que intentaremos hacer sería realizar este proceso dentro del apartado práctico para que sí veáis un poquito por dónde van los tiros. Nosotros lo realizaremos con una máquina virtual para que así lo veáis directamente por encima para que veáis un poco por dónde va. Así que nada, muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego, gente!